Bueno Sergio, buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu valoración del partido de hoy ante Osasuna? Bueno, ha habido dos partes, ¿no? La primera para ellos, yo creo que se ha jugado más a lo que ellos querían, de juego directo, de duelos, de balones largos. Y la segunda, yo creo que hemos tenido la posesión, hemos estado más a gusto, hemos jugado en campo contrario, hemos tenido circulación, hemos tenido llegadas, nos hemos matado el partido y ellos, pues mira, en una diagonal que el Santiago ha todo el partido haciendo la misma jugada, una diagonal de derecha a izquierda y un centro y se han encontrado con el gol. Bueno, los tiros al palo, tú dices que hoy día ha llegado un 2-0. Sí, dos al palo, dos de aranda, que el portero le ha sacado dos manos muy buenas. Lo que te digo, nos hemos adelantado, hemos sabido sufrir la primera parte, porque ellos también juegan, ellos han hecho su partido y sabíamos que iban a jugar a eso, pero también lo hacen muy bien. Y la segunda, como te digo, hemos ajustado, nos hemos llevado el partido a nuestro terreno y bueno, nos ha faltado pues eso, matar el partido con el segundo. Bueno, dejabas en la posición de interior para jugar como medio centro, quizás el más defensivo de los tres, del centro posicional, ¿cómo te has encontrado? Bueno, bien, con Joza pues me entiendo muy bien, hemos repartido las tareas, cuando el saltaba yo me quedaba, cuando viceversa, yo creo que hemos estado muy bien, sobre todo Joza ha estado con un nivel espectacular y bueno, me he encontrado bien después de tantos partidos sin jugar de titular y físicamente me he encontrado bien, así que bueno, contento por ese tema, pero bueno, con el sabor agridulce de que nos han empatado y nos podemos llevar a los tres puntos. Bueno, ahora, ¿cómo van a dar esos 31 puntos que tenéis en la clasificación? ¿A 8 de arriba, a 9 de descenso, en la mitad de la tabla? Sí, nosotros de dentro nos exigimos, somos los primeros que queremos encadenar dos o tres victorias seguidas porque sabemos que podemos hacerlo, que somos capaces y que nos darían ese plus para poder engancharnos en el grupo de arriba. Bueno, sí que es verdad que este grupo está muy abierto comparado con el otro y yo creo que aún puede pasar de todo, así que bueno, estamos trabajando bien, yo creo que las últimas semanas hemos dado un cambio a mejor y estamos en línea ascendente, así que bueno, hoy no nos ha acompañado los tres puntos y la victoria, pero somos conscientes de que estamos en esa línea de mejora, haciéndolo bien y seguramente vamos a encadenar varias victorias seguidas. ¿Cuál es ese salto, Sergio, que queda? ¿Más efectividad de ganar la portería contraria quizás? Sí, bueno, al final los números hablan por sí solos, no podemos decir otra cosa, entonces pues bueno, si hay que mejorar efectividad, pues bueno, hay que llegar más veces también, al final es cuestión de estadística, cuantas más veces llegues, más oportunidades vas a tener y más posibilidades tienes de marcar, así que bueno, pues intentaremos mejorar, llegar con más gente al área, llegar con más veces y bueno, pues eso, ajustar en las áreas que son lo que te determina ganar el partido.